¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Que esto es un turaco precioso, que le gusta la manzana, que es una pasada. ¡Eh, toma, mira! ¡Toma, mira! ¡Ven! ¡Toma, mira! No hay sitios muy grandes, como un grande, tampoco tienes que ir ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¿No se lo quites? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video.